¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Claro Aquí Esto ya indica que algo huele a podrido en tu chanca Y como veis Garrus Lo que se dice saber No sabe nada Pero en fin Tenemos ahí cascarones Así que vamos a ser rapiditos Bueno El grupo ha sido eliminado Y aquí Veamos Vale, ya tenemos aquí los primeros muertos Una cápsula de salvamento No creo que se los hayan comido Porque no tiene pinta de que hayan sido devorados Y como veis Ahí tenemos Caníbales Y ahí al fondo Masturianos Eso no podemos Aprovecharlo A menudo El factor sorpresa No es algo que tengamos a menudo Así que Venga Quédate quietecito Y ala Así que Se acabó la sorpresa Vale Espera Queda más James quítate Y ahora Un cosechador Con estos bichos Lo mejor es Coger la escopeta Venom Cargarla del todo Y disparar Y cuando Vaya A estallar Cuidado Porque como veis Estalla En modo bomba atómica Y ellos ya Irán directamente Al lugar del impacto Vamos a Hacer una Una batida Para asegurarse De que no nos dejamos Nada Y ahora A seguir adelante Vale Munición de reserva 3 Para el rifle Francotirador He vuelto A mi paso No vaya a ser Que me haya dejado Algo Y En fin Vale Por aquí Está todo bien Y veamos A ver Que tenemos aquí Vale Más muertos Y aquí Vale Un Firestone Vamos a ponerlo Ya en uso Que digamos Que es El arma Reglamentaria Turiana Y claro Imagínate Al hijo Teniendo que estar A la altura Del padre Y creedme El Firestone Es un arma Muy buena Y como veis Tiene muchísimas Balas Eh Que vamos El Vindicator Eso era Algo en lo que Fallaba A mi juicio Eh Tenía Mucho daño Pero poca munición Esto tiene mucho daño Y mucha munición Bueno Que ahí tenemos Otro cosechador Vamos a ver Si acabamos con él Yala Eh Tú ahora Te quedas aquí escondido Y así Que no te haga daño La explosión Vale La cap Esos ya están a salvo Así que Ellos también irán Al punto de reunión Vale A ver Que tenemos Coraza De la Hane Quedar Pues No deberíamos Tardar mucho En llegar Y aquí Tenemos la caja negra Y como vais a ver Le tenían ganas A Victus Por esto Consejo de guerra A la orca Vamos No se andan Con tonterías Lo he hecho Parece que Le tienen ganas Vale Ya mataremos Al cosechador Más adelante Si tenemos La ocasión Porque ahora Tenemos otros Problemas en mente Bueno chicos Ya estamos aquí Pues Ya nos encargamos De ellos En fin Claro Los Krogan Y los Turianos Ya sabéis Se llevan Como Los ingleses Y los escoceses Pero ahora Necesitamos Que sean amigos Por el bien De la galaxia Cabe destacar Esas son las ironías De todo esto Ahora Tienen que Llevarse bien No solo Por su bien Sino por el De la galaxia En general Vale Cañón alargado 3 También para el Rifle francotirador Si tiene Las mejoras Creo que Las Si las tienes Equipadas Cuando hay Una nueva Se equipa Automáticamente Si tienes El rifle Alargado 2 Y llega El 3 Pues creo Que ya Se mete Automáticamente El 3 Y A ver Vale Un bruto Con eso Ya sabes Si ves esto Olvídate De los Demás enemigos Y cárgate Primero Al bruto Arrasador Bruto Merodeador Y caníbal Y por último Cascarón Ese es el orden De peligrosidad Y aparte Está el cosechador Que bueno Ese digamos Que juega En otra liga Y los propios Segadores Claro Si Ahora lo vamos A mandar Al infierno A ver Si Demos Un buen Ángulo De tiro Yala Ahora ya Con la zona Asegurada Supongo Que ya Podremos Hablar Con los Supervivientes Bueno ¿Estamos Todos? Bueno Este no está Desde luego Bueno Aquí estamos Que me he perdido Bueno La cuestión es ¿Qué ha pasado? A ver Señores Me estáis contando La película Por la mitad ¿Me lo contáis Desde el principio O qué? A ver Caballeros Os acabo En salvar El culo Lo he hecho ¿Me explicáis La película Desde el principio? Pues vamos A ver ¿Qué fue Una mala decisión? ¿Precaución? Hombre Vamos a ver Cuéntamelo Todo Vio que Las fuerzas Segadoras Bloqueaban La ruta Que mantener Rumbo Habría sido Muy perjudicial Y tomó Una ruta Más segura Para rodear Al enemigo Que los llevó A estas ruinas Pero cuando Encontró Resistencia Como que No hubo Mucho Espacio De maniobra En fin Supongo Que son Cosas Que pasan ¿Eh? Nadie Tú no lo veías Venir Aquí no sirve De mucho Pones en modo Capitana Posteriori Bueno ¿Y la misión? ¿De qué va? Yo valgo Por esos Treinta Hombres Espera ¿Una bomba En el planeta? ¿Os han enviado A desactivarla? Y encima La tiene Cerberus Todo mal Hay que Acabar La misión Pero piensa Que si Os sacrificáis Vosotros Otros No tendrán Que hacerlo Así que Venga Tú diles Que Si lo hacen Ellos Otros No tendrán Que hacerlo En su lugar Que Esos Sacrificios No van a servir Si fallan Así que Venga Hay que Seguir Adelante Chicos Oye ¿Tú sabes Lo importante Que es ahora Que vuestra Especie Y los Krogan Se lleven Bien ¿Eh? Ya lo dice Él Es la diferencia Entre la vida Y la muerte Para todas Las especies Inteligentes De la galaxia ¿Eh? Porque Créeme Como esta tregua Se rompa Estamos perdidos Así claro Perdidos Oh por supuesto Tú Dinos Donde está La bomba Y allí Nos vemos Y chico Tienes Una segunda Desapro Oportunidad No la Cagues ¿Entendido? Pues Enseguida Nos ponemos En marcha Ahora Ya volvemos A la normandía Es una buena Pregunta Almirante ¿Eh? Valle Kélfico ¿Una zona Densamente Poblada? Tengo Un mal Presentimiento ¿Tú También? Pues Entonces Ya somos Dos Así que Dice Que intente Sacárselo Al primarca Y Recomiendan No avisar A los Krogan Pues claro Hasta que no se cure A genofagia Esto va a ser Fágil Así que Mejor no arriesgarse Y Obviamente No podemos Dejar Que estalle La bomba No ahora Claro Así que Primarca Tenemos Que hablar Mira Ir al grano ¿De qué va Todo esto? ¿Qué estás Escondiendo Hay que confiar El uno En el otro Si no Esto no va A funcionar A ver ¿De qué me sirve Ocultar Pero si Luego Si todo esto Fracasa Nadie le va A importar ¿Eh? Claro Y entonces Claro Dice Esto me pasa Factura Porque claro Cuando era un general Podía dejarlo En manos De la cadena De mando Pero ahora Estoy solo Y eso todo En fin Pues ahora Vamos a intentar Deshacer el entuerto En fin Ahora ya Se activa La segunda Parte De la misión Y entonces Aquí hay una Referencia Más efectos Del asalto Recolector A Nanave Dice ¿Has hablado Con Joker? Los recolectores Invadieron Nanave Y secuestraron A la tripulación ¿Veis? Eso está mejor Chicos Vamos a ver Que Eh Así que Veamos Localiza La bomba Pues allá Que vamos Como Lo he dicho Como es tema De Turianos Nos bajamos A Garrus Y esta vez A Liara Y ahora Vamos a echar Ya luego Después actualizaré La El fusil De asalto El Firestone Repartimos Puntos Y en marcha Y entonces Ya Ahí tenemos A Victus En fin No me iría Más a ver Un poco Más De la bomba Y entonces Es cuando Te suelta la bomba Nunca mejor dicho No es una bomba De Cerberus Es una bomba Turiana Lo que igual Complica mucho La cosa Eh Porque fue colocada Hace siglos Después de la Rebellion Crogan Digamos que era Una manera de Cubrirse En caso de que Los Crogan Volvieran a Ponerse Respondones Eh Claro Eran tiempos Desesperados Así que Y Ya sabemos Lo que está En juego Si esa bomba Estalla Habrá Guerra Entre Turianos Y Crogan Y Es evidente Que Cerberus Está Muy Interesada En Reventar La Alianza O sea Como quien dice Cuando crees Que la cosa No se complica Más Van Y te sueltan Otro sopapo O sea Que aquí Es de eso de No hay segundas Oportunidades Eh Como En Vencadores En Game Sin segundos Intentos Porque la idea es Después De la rebelión Crogan Los turianos Pensaron Oye Y si los Crogan Vuelven a liarla Pues la idea Es que colocaron Ahí una bomba Era en plan Que Se ponen Respondones De nuevo Pulsamos El botón Rojo Y Arrasamos La zona Claro Eso en otros Tiempos Podría haber sido Un Si haces Esto Lo de más Allá Chas Pero claro Ahora Con los Segadores Arrasando La galaxia Es Como esto Estalle Estamos Completamente Perdidos Porque claro Ya lo has dicho Esto significaría El inicio De una guerra Bueno a ver Un rifle El incisor M29 El estallido De la bomba Sería El inicio De una guerra Entre Los Crogan Y los Turianos Y eso es Algo Que ahora mismo No nos Podemos Permitir Es algo Que no nos Podemos Permitir Si queremos Tener Alguna Posibilidad De derrotar Los segadores Porque ya Bastante Estaremos Casi todas Las especies En guerra Contra los segadores Y luego Los crogan Y los turianos Pegándose Entre sí Y al menos Por la parte De los crogan No me los imagino Diciendo Ahora vamos A olvidarlo Pero cuando esto Acabe Nos vamos A dar de palos En plan Te espero A la salida Del pati Del colegio No, no Se habrían puesto A pelear A la de ya Igual que Los batarianos Contra nosotros Eso digamos Que no les habría Importado mucho Lo de Tener a los segadores Vale Guantelestes De Rosenkov Materials Ahora vamos A quitar La torreta Créditos Claro Dice Eran momentos Desesperados Así que Lo típico En momentos Desesperados Medidas Desesperadas Y ahí Tenemos Su fusil Sumidero De calor Dos Lo he hecho Como veis El Firestone Si que es chulo Entendido Victos El protocolo De donación Casi completado Así que Hay que darse prisa Ya desde ahí Les acribillamos Podemos reactivar El generador Claro Pues Vale Parece que ya se van Eso significa Que tenemos poco tiempo E iremos a la rampa A ver Tener una Buena vista Y Ahí la tenemos Pues si La han debido Enterrar muy Profundo Pero en fin Menudo Supositorio Ese Y tanto Que no tendremos Una segunda Oportunidad Carros Porque con Ese Supositorio Y ahora Módulo De concentración Pues que vengan Les presentaremos Nuestros respetos Alá A uno Le hemos dado Bueno Con poco de suerte Si se piran Tendremos campo abierto Para desactivar La bomba Mira Planos De torres Automáticas Esto igual No sirve En la ciudadela ¿Ves? Planos De torretas De Cerberus ¿Es? En la ciudadela Vale Ahí están Los chicos Bueno ¿Necesitas Algo más? Vale Te cubriremos Así que es tecnología Anticuada Supongo que Eso juega A nuestro favor Así que Ponte a ello Te daré las Dame las gracias Cuando hayamos Acabado Y como veis Tenemos ahí Francotiradores Así que chico Ponte a ello Tú Ocúpate De la bomba Esos bastardos Son cosa nuestra Te van a venir Aquí Te van a venir Por los lados Vamos ¿Ves? Ahí uno Con un poco de suerte Si eres buen tirador Puedes tirarles De la nave ¿Eh? Apenas asomen Les disparas Y ala ¿Ves? Así De poquito a poco Eh Van a venir Izquierda Derecha Por el medio Y se está En el mismo lado Eh Mirad Así apenas Pueden hacer nada Espera Que han desplegado El atlas Ey Ey Cuidado Ala Afuera el bicho Y ahora Os toca a vosotros Eh Ni Ni a bajar Les hemos dado tiempo Bueno Salvo a ese Pues venga Oh genial Lo típico Un minuto va a explotar Pues que hacemos Que piensas hacer Oh Vas a separar El activador O sea Que Solo estallaría El activador Pero no la bomba Venga Que te cubrimos Aunque Espero que no tengas Vértigo Porque Uff Eso es una buena caída Y Y ala Y entonces Como veis Se sueltan Uno Dos Pero Hay uno Que falla Lo típico Falla uno Y no le queda Otra Que hacerlo A la antigua Eh Pero esto En la práctica Es suicida Eh Y da eso Pero vamos Es que En cuanto quite Segundo Se va a matar Eh Cueste lo que cueste Y Ahí se va Así que Ves El activador Ha estallado Pero la bomba Sigue ahí La mala noticia Es que El teniente Victus Ha acelerado Su cita Con la rueda De la moche Y como vas a ver Joker Dice que Los Krogan Van hacia allí Eh Y están dando cuenta De las tropas De Cerberus Vamos Si Estoy de acuerdo No me gustaría Ser el que les dijo El tema de ahí abajo Y como vas a ver Garrus dice que Nunca dudó Y que Lo que hiciera antes Ya no importará Va a ser recordado Por eso Y Dice Somos Difíciles De satisfacer Eh Eh Le dio la vida Por la causa Eh Lo que se esperaba De un turiano Básicamente Y Ahí arriba Volvemos a hablar Con el almirante Hemos salvado Eh Hemos esquivado Una bala Esta vez Oh Ya lo creo Que no nos lo podemos permitir Claro Los Krogan Están recuperando A bomba Y Como que no van a Permitir que envíen ayuda La situación Y ya te lo dice Esto es un polvorín Y dice Tienes que mantener La paz A toda costa Es una maldita Orden Y claro Ahí en la sala De guerra Rex Y el primarca Se están sacando Los ojos Bueno Más bien Se están tirando Los trastos Rex Entiende que Eran tiempos Desesperados Y se tuvo que tomar Medidas desesperadas Porque fue hace Cientos de años Si pero Como os habríais tomado Lo de la bomba Si se hubiera dicho El primarca Eh O sea Que si queréis Ni malas perezas Del pasado Esperada después De la guerra Eh Y como veis Shepard Le lee la cartilla A ambos Eh Porque dice Rex Tú habrías hecho Lo mismo En su situación Así que Venga Punto final Eh Y Rex Ya lo dice Tenemos enemigos Más Más fuertes A los que enfrentarnos Lo dicho Hemos equivado Una bala En este capítulo Si Pues mira Lo has aprendido A las malas Eh Porque tu hijo Ha resuelto Esta mierda Eh Esta te la vas a tener Que grabar a fuego Y escrita con sangre Uff Pero le he dicho Ten en cuenta Esto Primarka Hoy Hemos esquivado Una bala Es que Igual la próxima vez No tenemos Tanta suerte En fin Haremos que valga La pena Y ahora que ya Hemos resuelto El asunto Tanto de Rex Como del Primarka Ya podemos Centrarnos En lo que Realmente Importa Curar la Genofagia Categoría 6 Eso no suena Bien Si No suena Bien Y se ha ido Hacia Cerberus Al parecer De modo Que aquí Lo vamos a ir Dejando Por ahora Ya en la siguiente Entrega Vamos a acabar Nuestros asuntos En Tuchanka Curando la Genofagia Y después de eso Vamos a recibir Una noticia Bastante preocupante Para nuestros intereses Así que ya Nos vemos En la próxima Entrega ¿Cómo es ¿Cómo es Más Más Justo Lissamos Contacto De dos Dejamos 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 Unos Dejamos 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 Es ¿Es ¿Esto O que Shepard nos Agrade Dejamos 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 ¿Cuándo Dejamos Tengo ¿Qué Dejamos Dejamos